Tú serás la estrella perdida en mí Tú serás mi sombra en abril A la luz de la luna reflejando sobre el lago A la puerta del sol que nace al amanecer A la puerta del sol que nace al amanecer A la puerta del sol que nace al amanecer Tú serás la estrella perdida en mí Tú serás mi sombra de abril A la luz de la luna Replicando sobre el lago A la puerta del sol Que tan se anda amanecer La muerte del alcalde La muerte del alcalde La muerte del alcalde La muerte del alcalde